Así que gracias a Dios que estamos reunidos para pasar un momento agradable, un momento lindo, un momento que hay mucha gente que, como en el caso del coro, sueños grandes, todo el mundo respondió lo mismo. Cuando comenzamos a trabajar, éramos la mitad más o menos de gente, a todos les estuvimos preguntando si les gustaba cantar. A todos casi dijeron siempre nos gustó cantar, pero nunca tuvimos la oportunidad de hacer. La cafetera, la cafetera, gana y vicina, la gran vicina, sana y maquina, a lo, 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 lo. La tiene cara, la tiene cara aquí. La cafetera, la cafetera, de una manera, de una manera, de un paludú, de un paludú. Blu, 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 blu. Blu, blu. Blu, 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 blu. Blu, 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 blu. Un mangato de insalata, cuatro huevos, una fricata, de sesantas, el vagón y tutti, fiendes del maqueroni. Blu, 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 blu. Blu, 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 blu. Blu, blu, blu. Blu, 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 blu. No, 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 no. No, 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 no.